Misiones Online TV Bienvenidos a Misiones Online TV, a nuestra página de la historia. Hoy con una invitada que viene de San Pedro a contarnos una historia muy pero muy interesante que está ocurriendo en aquella localidad con el rescate de la historia del municipio de San Pedro. Estamos con Rocío Duarte que es estudiante de la carrera de Antropología y una de las gestoras organizadoras de lo que se ha llamado la historia de San Pedro en fotos. Rocío, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué es esto de la historia de San Pedro en fotos? ¿Cómo es que comenzó y después cómo es que se ha convertido, si se quiere, en un fenómeno para el municipio? Nosotros empezamos trabajando, ¿no es cierto?, cuando volvimos a San Pedro por el tema de la recopilación de fotografías. Nos interesó eso, ¿no? Ya por el tema de que el padre de Janina y el mío fueron fotógrafos en San Pedro. Pero el padre de Janina llegó a San Pedro en el año 1959 y fue el primer fotógrafo de San Pedro. Mi padre fue en la década del 70 y también trabajó a la par con él en los temas de fotografía. Janina es una de las tres personas que es parte de la organización contigo. Janina Galeano, estudiante de Comunicación Social, Matías Benialgo, profesor en Historia y yo estudiante de Antropología. Los tres bastante jóvenes. Los tres bastante jóvenes, nos llegamos a los 30. Claro, bueno, eso es interesante pensando que, bueno, muchas veces la historia se vincula con gente mayor y en realidad estamos viendo a través de este espacio también que hay muchos jóvenes que se empiezan a interesar por la historia. Por la historia, sí, sí. Y eso es lo que nos vinculó, ¿no? El hecho de que por ahí nosotros volvimos al pueblo y queríamos ofrecer algo al pueblo, ¿no? Pero no enseñando a la gente historia de San Pedro, sino aprendiendo con ellos, ¿no? Porque fuimos recorriendo diferentes familias, instituciones del pueblo y, bueno, la idea era poder ir haciendo una recopilación de fotografías para la posterior digitalización. Porque la gente no nos donó, sino que nos prestó fotografías para que puedan ser escaneadas y tener un repositorio de archivos digitales, ¿no es cierto? ¿Y cómo fue la respuesta de San Pedrino en general frente a esta idea de tres jóvenes que dicen, bueno, vamos a recuperar fotos, queremos las fotos de ustedes, las fotos familiares, las fotos de los eventos que tengan, de las actividades? Claro, y nosotros no sabíamos cómo iba a ser la respuesta de la gente, no sabíamos cómo iba a ser la llegada de la propuesta, ¿no? Pero sí tuvo mucho éxito, más que nada por las redes sociales. Nosotros una vez que subimos a la página lo que estábamos haciendo, bueno, fue siendo un proceso masivo, digamos, fue llegando a mucha gente. Y, bueno, no podíamos creerlo en un primer momento y, bueno, la idea era ir bajando de a poco fotos, ¿no? De los procesos de trabajo que hacíamos digitalizando fotos y algunas fotos que íbamos encontrando de la gente que nos prestaba. Íbamos subiendo para que se vayan enterando también de lo que implicaba, ¿no? ¿Cómo es el trabajo, digamos? O sea, alguien en San Pedro tiene una caja con fotos viejas de la familia, de lo que sea, dice, bueno, quiero entregárselas a ustedes. ¿Qué hacen ustedes con esas fotos? ¿Cómo hacen? Y, en definitiva, después, ¿cómo la ponen en exposición para el público a través de las redes sociales? ¿Cómo es el trabajo? En algunas ocasiones nosotros nos acercábamos a las familias, ¿no? Pioneras o alguna persona que haya aportado en lo cultural, en el deporte, diferentes, o sea, no hubo una línea específica de qué fotos elegir, sino que fue amplio, ¿no? Y, en otros casos, la gente se contactó con nosotros, ¿no? Nos decía, bueno, tengo fotos de mis abuelos, algunos jóvenes también se contactaron, gente grande. Y, bueno, y ahí nos íbamos a las casas, llevábamos el escáner en algunos casos, en otros nos prestaban y, bueno, los escaneábamos en la institución del museo. Y, bueno, así fuimos recopilando, en total llegamos a 2.384 fotos digitalizadas, sí. Impresionante. Impresionante. Y también hicieron una muestra que, bueno, terminó ahora esta semana. Sí. Nosotros, por ahí, lo que fue la muestra era una manera también de que la gente pueda enterarse de lo que hacíamos, aparte del Facebook. También la muestra sirvió para eso, ¿no? Para que la gente vea, no el trabajo, el proceso de trabajo, pero sino las fotos que fuimos escaneando, ¿no? A lo largo de estos tres, cuatro meses de trabajo, ¿sí? Comenzamos en febrero, sí. Y, bueno, la idea fue generar una muestra en donde habían ocho paneles desplegados y la gente se acercaba, ¿no? A observar que, o sea, cada panel estaba dividido por décadas, ¿no? O sea, tenían una cronología, digamos. Las temáticas eran diversas, como había dicho. Y también, en este proceso de recopilación de fotos, lo que fuimos haciendo también es entrevistas orales, ¿no? Porque por ahí había gente que se acercaba y nos decía, mira, yo no tengo fotos, pero quiero contar la historia. Claro. Quiero contar algo de la historia de San Pedro. Y buenísimo, porque la foto por ahí es, no todo el mundo tiene fotos, ¿no? Gente que pionera de San Pedro por ahí no pudo tener fotografías y, bueno, contamos con esas entrevistas orales. Y en ese despliegue, lo que fue la muestra, la gente, a medida que iba mirando las fotos, iba escuchando también las entrevistas que le hacíamos a las personas. Interesante. Era como, bueno, verse a uno mismo, ¿no? Claro, sí. Y su propia historia, muchas veces. Sí, y bueno, y eso también ha pasado, que en la muestra mucha gente se encontró en fotografías o gente que nos dio fotos también fue a ver sus fotos ahí. Y, bueno, también lo importante es las diferentes edades, ¿no? Niños de cinco años que iban y por ahí miraban fotos. Ahí en la muestra también desplegamos todas las cámaras pertenecientes al padre de Janina, desde la época que empezó a trabajar, ¿no? Cámaras de diferentes momentos históricos. Y, bueno, los chicos podían ir, tocar, observar las cámaras y, bueno, los más chicos se interesaron muchísimo en eso, ¿no? En todo lo que era los objetos que habíamos desplegado también para que puedan ser observados ahí. Y la muestra fue visitada, bueno, por el ciudadano de San Pedro, por las escuelas también. Sí, nosotros durante los fines de semana la muestra se abría a todo público y durante la semana las visitas eran guiadas, ¿no es cierto? Las escuelas reservaban un horario específico y, bueno, podían acercarse con visitas guiadas. Nosotros íbamos explicándoles las fotos, cómo fue el proceso de trabajo, un poco de historia. Y para que sea interactivo también generamos juegos, digamos, por ahí no se aburran los chicos. Recibimos chicos de diez años en adelante de las escuelas, digamos. ¿Y qué respuesta hubo? Digo, de las escuelas, de los directivos de las escuelas, los maestros. No, y muy contentos porque no se imaginaban cómo iba a ser, ¿no? Y, bueno, como hubo juegos y todo eso, la idea era que no sean solamente espectadores, sino que sean actores, ¿no? En la muestra desplegamos una parte, digamos, que era un montaje de una fotografía antigua, ¿no? Y, bueno, se desplegaron sillones antiguos, teléfonos antiguos y, bueno, los chicos podían posar con las poses también de antes, porque antes también había una pose particular, ¿no?, para la foto. Y, bueno, también eso generó mucha... Bueno, la gente grande también, la gente se animó también a vestirse, había esa posibilidad de vestirse por ahí de época y, bueno. ¿Y ahora cómo sigue esto? ¿Qué es lo que tienen en mente para continuar con este trabajo que es muy valioso y que, evidentemente, bueno, no tiene que quedar ahí, ¿no? Sí. Bueno, la idea es presentarnos nuevamente a una convocatoria de la CONAVIP. Este proyecto sale de la CONAVIP, ¿no? Ellos nos evaluaron el proyecto y en el mes de febrero nos aprobaron, ¿no? Nosotros el año pasado, en junio, empezamos a trabajar con el proyecto, todo lo que sería la parte teórica, ¿no? Y en enero nos dijeron, bueno, nos dieron el ok para poder comenzar la CONAVIP, es la Comisión de Bibliotecas Populares. Y, bueno, por ahí uno se pregunta qué relación hay entre la Biblioteca Dye Morgeste y el Museo Cacique Bonifacio Maidana. Es que, por un lado, están juntas en el mismo edificio y, por otro lado, este proyecto es parte de lo que se llama conservación preventiva, ¿no? Y, bueno, como las fotografías estaban en el museo y el museo hace unos años empezó a formar parte de la biblioteca, o sea, la biblioteca empezó a administrarlo, el proyecto encajaba más de ese lado, ¿no?, del museo, pero es un proyecto de la CONAVIP, de Comisión de Bibliotecas. La idea sería continuarlo a través de ese mecanismo de financiamiento de la CONAVIP. Sí, la CONAVIP volvió a lanzar el mismo proyecto, pero nuestra idea ahora es, ya presentamos el proyecto, estamos esperando que se evalúe, ¿no? Y, bueno, la idea es poder visitar las colonias, que eso todavía no pudimos hacerlo, ¿no? Por cuestiones de que las colonias están bastante alejadas del área urbana y, bueno, se necesita transporte, presupuesto, ¿no?, para poder seguir. Y la idea es llegar a las colonias, ¿no? ¿Por qué crees que se da este fenómeno? Que, bueno, las redes sociales es bastante fuerte. Hay, bueno, Posadas de la Ayer, es el grupo por ahí más conocido, tienen miles de participantes con mucho movimiento. También nace de un encuentro de fotos, el fortuito que hace Leo Duarte, que es el administrador de esa página. O verá de la Ayer, el Donado en el Recuerdo. Distintas páginas en Facebook, en este caso, que empiezan a despertar el interés por participar, por mostrar y por, digamos, contar esa historia. A ustedes les está pasando lo mismo en San Pedro. ¿Por qué pasa eso? Yo creo que tiene que ver con la posibilidad de que la gente pueda interactuar, ¿no? O sea, el Facebook te da esa posibilidad. Nosotros por ahí teníamos fotos en las que no teníamos detallado el año, por ejemplo, que eran fotos del museo. Y, bueno, gracias a que las subíamos en Facebook, le preguntábamos a la gente, porque quién más que por ahí, gente que vivió hace mucho tiempo, que pueda saber el año exacto, quiénes eran las personas, porque a veces no se tenía, no se sabía quiénes eran todos los que estaban en la foto. Y, bueno, la gente comentaba, ¿no? Y así fuimos, por ejemplo, a la foto de cuando cayó nieve en San Pedro, no sabíamos el año exacto. Y ahí la gente fue comentando. Y también se fue dando un proceso de que la gente también bajó fotos, ¿no? Porque en un momento éramos nosotros solamente, pero después nos fuimos dando cuenta que la gente bajaba fotos, comentaba. O sea, ya ellos mismos se apropiaron, ¿no? Se empoderaron con este proyecto. Y esa era la idea, ¿no? Que podamos aprender juntos, porque pensábamos eso, ¿no? De que la gente pueda, que se posibilite esa... La página en Facebook sigue funcionando. La página sigue funcionando. Y, bueno, y las muestras, la idea que la muestra ahora se cerró el domingo, ¿no? Porque el lugar del museo es un lugar donde, como un centro de interpretación también, ¿no? En donde se desplían diferentes muestras. Nosotros cerramos la muestra el domingo, pero la idea es poder llevar la muestra también a diferentes lugares, a las colonias. Ahora viene una propuesta de llevar al hospital también. Y, bueno, estuvimos hablando con la gente del Centro de Conocimiento y también parece que vamos a tener en octubre un mes dedicado a la muestra, digamos. ¿Para poder traer la muestra acá a Posada? Para poder traer acá. Ah, muy interesante. Y, bueno, hablamos con gente de diferentes bibliotecas populares de emisiones y, bueno, se contactaron con nosotros para que podamos llevar la muestra. Así también la gente de otros municipios puede hacer lo mismo que nosotros, ¿no? ¿Presentarse a convocatorias? Muy interesante esto de la historia de San Pedro en fotos, que surgió del trabajo de tres jóvenes. Dos de chicas de San Pedro y un estudiante, un profesor de historia que se fue a vivir allí a San Pedro y que transformaron esto en algo que ha movilizado a la historia del municipio de San Pedro. Rocío, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Esta fue la nueva página de la historia aquí en Misiones Online TV. Gracias.